El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda tienen en proyecto la ampliación de la carretera que inicia en Don Justo y culmina en la entrada principal de San José Pinula. Este proyecto requiere de la colaboración de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito que tienen la responsabilidad de resguardar el tránsito vehicular. Así es la Policía Municipal de Tránsito de San José Pinula, estamos trabajando conjuntamente con lo que es Juvial para los trabajos efectuados en ampliación de la misma. Es indispensable la colaboración de todos los que transitan por este tramo de la carretera para poder agilizar el paso. Asimismo, se pueden tomar vías alternas para evitar el tráfico. Tenemos lo que son las dos vías alternas. Es entrada por locales y asimismo acá en la salida de San José Pinula por lo que es Ciénaga Grande para que ellos puedan dirigirse hacia la ciudad capital. Las recomendaciones que les damos es que utilicen estas vías ya que últimamente por la lluvia nos ha estado afectando el camino que ha estado un poco dañado. Asimismo, queremos informarles a los vecinos que cuando ellos utilicen las vías alternas puedan comunicarse lo que es los números de la municipalidad por si ellos encuentran alguna situación que le esté congestionando su salida. La maquinaria y personal que trabaja en esta ampliación debe tomar sus precauciones debido a que por las lluvias se afloja la tierra que se saca de la calle y hace que el proceso sea más lento. Este proyecto tendrá un proceso largo debido a la cantidad de kilómetros que se deben ampliar contando siempre con la colaboración de la Policía Municipal de Tránsito. Estamos hablando aproximadamente de unos seis, siete meses ya que la ampliación llega hasta lo que es Don Justo, entonces tendríamos que esperar todo este tiempo. Como estamos viendo la ampliación nos va a perjudicar tanto a todos los vecinos en el municipio, pero es un bien que hacia la larga. A todas las personas que viajan en automóviles, motocicletas y transporte público se les recomienda que al momento de pasar por este tramo lo hagan con precaución. Para Notivisión 42, con imágenes de Roberto Solares y Josué Monterroso, reporta Daisy Chitay.